Con la presencia de habitantes y vecinos de la colonia La Cienega, el presidente municipal Raúl de la Yatarnier dio por concluidos los trabajos que inauguró el colector clubial. Con sus 528 metros de longitud de esta monumental obra, viene a resolver los graves problemas de inundaciones que aquejaban en años pasados a los habitantes de dicha zona, ocasionándoles pérdidas materiales, problemas de salud pública y una inmensa incertidumbre en cada temporada de lluvias. El colector clubial fue construido con muros de 30 centímetros de espesor, concreto premezclado y cubierto de una carpeta de concreto hidráulico para tránsito vehicular de 20 centímetros. Estas características garantizan una obra confiable, que contribuye al mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de dicha colonia. Con estas acciones, el Honorable Ayuntamiento de Zacatlán, encabezado por Raúl de la Yatarnier, pone fin a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Cumpliendo compromisos, no más inundaciones en las géneras.